Muy bien, Shana. ¿Qué está pasando? Vi una aparición de una mujer aquí. Bien. ¿La viste bien? ¿Qué aspecto tenía? Era gris, algo transparente. Parecía una mujer. ¿De acuerdo? Más alta que yo. ¿Y parecía que te miraba? Sí. El momento fue surrealista. De acuerdo. ¿Qué más? Sí. Escuchamos varios sonidos. Bien. ¿Como qué? Algo como muebles pesados y... ¿De acuerdo? ...antiguos en un piso de madera muy viejo, como... Vi que tienes una escalera en el ático como yo. Claro. ¿Hay algo arriba que se pueda mover? ¿Algún animal que esté ahí tal vez? Mi esposo puso cosas ahí, solo ponía todo y no creía que hubiera nada que no haya visto antes. Bien. ¿Hay algo más que quieras decirme? Estamos agotados, constantemente. Muy bien. Explica lo que pasa con el agotamiento. Entro a la casa después de ir de compras y me siento realmente cansada, como si no hubiera dormido en una semana y necesito acostarme. ¿Tomas algún medicamento que te cause somnolencia? No. ¿Estás bien cuando estás afuera y entras y de repente sientes que debes dormir? Sí. Siento que están succionando la energía de mi cuerpo. Es terrible. Me están quitando la vida. Definitivamente pasa algo aquí arriba. ¿Tienes alguna idea de lo que es? No se siente humano. Es diferente. Se siente más elemental para mí. ¿Es peligroso para los vivos? Es peligroso en el sentido de que puede afectar su cuerpo. Puede quitarle esa energía. ¿Y la energía cómo se siente? Físicamente te sientes cansado, se agotan las baterías del teléfono, computadora, las cosas se apagan. Cosas así. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Veo algo como una sombra oscura junto a la ventana. ¿Qué aspecto tiene? Es una mancha negra grande. La mancha más oscura que hayas visto con tres jorobas. ¿Y afuera tienes algo que se le parezca? No. Esas son cortinas opacas y las cerramos por la noche. De acuerdo. ¿Y qué más? Algo se sienta en la cama. ¿Y cuando dices que se sienta, cuánta presión hay? ¿Podría ser el perro saltando y...? No. Los perros están en las jaulas toda la noche. Bien. Eso responde la pregunta. Ni siquiera sabría cómo desacreditar esto. Yo tampoco. Muy bien. ¿Y qué más? Me han empujado saliendo de esta habitación. Bien. Ahora estamos en problemas muy serios. Sean, hazme un favor. ¿Puedes mostrarme cómo fue? ¿Qué tan fuerte? Vaya, está bien. Lo suficiente para desequilibrarme. Claro. Y peso más de 90 kilos. Eres mucho más delgada que yo. ¿Algo más que haya pasado físicamente? Me han tocado sexualmente. ¿Has hablado con tu esposo de esto? No le digo sobre eso porque ya se preocupa lo suficiente. Escuchas cosas, ves cosas, te empujan, eres agredida sexualmente. Ajá. ¿Qué haces aquí? Viviendo, intentándolo. Hay un hombre que parece enojado aquí. Es muy agresivo. ¿Tiene alguna interacción con los vivos? Las personas que duermen en esta cama sienten que hay un espíritu acostado. De hecho, sienten cómo el colchón se hunde. Y las personas sienten que se están sentando debido al espíritu. Bien, veo a alguien durmiendo en la cama y veo la mano de este hombre alrededor de su cuello. En medio de la noche, no puede respirar y se despierta. Siente que se está ahogando.